Mira a ver, ahí tiran esa puerta ¿Qué tú haces, men? ¿Qué tú haces, men? Estaba ahí esperando, te cuidao cuando salga, loco De este lado, ahí, ahí está esperando, te cuidao ¿Qué? Con el hacker de nosotros Mira, tomó a la vez Es que tú le estás hablando al tigre y yo me pongo nervioso Y no salgo por ninguna puerta Ay, 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 está ahí, loco, está ahí, hay otro, hay otro, cuidado De escalada te matan No me ha salido la mala palabra, para decir eso Oh my god, ¿de dónde el diablo? Mira el tipo, mira a uno, mira a uno, Miguel, Miguel Ahí está en fondo, Miguel Oh my fucking god What? What? Manco de mierda Madre mía, Willy, qué malo, YouTube, eso Cinco, me... Alguien no sabe hacer un asiento Y gente está comiendo, pero te estoy diciendo, Gamaymos, que no te voy a hacer un poco ¡Oh, rompe el culo! Me acabó en tu primo, hay una en vez, hay un Mátame, 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 no, no, yo me voy a salir, no voy a jugar más high con loco Yo estoy matando a todos los panameos Alfa lock down Este es mejor, este es más peguar Alfa corazon Alfa fortaleza ¡No que salió! Mira lo vemos el diablo y 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 se mete el por alfa wow y 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